Va Chávez, va Chávez, va Chávez contra el Ali Chávez ¡Va Chávez! ¡Penal, penal, 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 penal! ¡Penal, penal, penal, penal! Ema Cardoso y Duarte va Alejandro Duarte ¡Gol! ¡Gol de Racing! Alejandro Valdera Duarte de penal Está descontrolado el Seba, allí va Piro Jiménez que va a tirar el centro largo para Silly, penal, 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 claro, penal, va a dar la hora del árbitro del partido, puede empatarlo Chicago, allí va Silly en Neyder, Silly en Neyder, va Silly, va Silly, va Silly, va Silly, va Silly, va Silly, y gol, 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 de nuevo a Chicago, muy sólido, va la pelota por Cubito Martínez, allí va Martínez y la pelota, los dos Martínez juegan, Pito Martínez por un lado, a ver, a ver, roja, roja, roja para Pito Martínez, al centro pasado, el segundo palo, Silly para Silly, llegaba Lucas, le quedó la pelota a Silly, penal, 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 penal y penal, penal para Nueva Chicago, Silly y Lucas, ahí van Silly y Lucas, va Silly, va Silly, va Silly, gol, 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 de nuevo a Chicago, Cristian Silly de penal, y se fue nomás expulsado Santiago Nicola, debut y expulsión para el amigo, que va a ser, ahí mirá, ah bueno, mirá vos, mirá lo que hace, mirá lo que hace Santiago Nicola, se sacó la camiseta, se sacó la camiseta Santiago Nicola y se la puso a Juan Mayor, vamos a ver en Chicago, para Silly, para Silly, para Silly, gol, 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 de nuevo a Chicago, Iván Fernández, un pase exacto, preciso, para que entre solo el delantero, ni egoísta, ni mucho menos, llega el gol para Iván Fernández, pero vos podés creer, se viene tuki, 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 tuki tutuki, tuki, tuki, gol, 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 De nuevo Chicago Apareció la velocidad De Tuki Sarantonelli José Sarantonelli pone Nueva